¡Aplausos! Ya lo veis, queridos amigos, me apoyan hasta los mulatos. Obama no me vota porque no está censado aquí. Tengo el apoyo de los mulatos, de los famosos y de los bebés parlantes. Pero, ¿cuál es el colectivo más influyente? El de los gays. Los gays determinan lo que se lleva en el mundo de la moda, la música y toda la parrilla de Telecinco. Por eso, hoy, cuando son exactamente las 10 menos 17 minutos de la noche, por supuesto, tengo el placer de anunciar... Dilo tu tía que yo no puedo. Guayamindará el pregón de las fiestas del orgullo gay. ¡Aplausos! 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 Pero yo me he ganado a todos chuecas. ¡Arriba! No me gusta. No me gusta. Quitad la música ya que yo me diora metiendo tripa. Bien, amigos, me siento como chero. Los dos somos iconos gays y los dos nos pusimos un nombre artístico ridículo y ya es muy tarde para cambiarnos. En fin, queridos amigos, gracias por haber por la música y como nos pille Gallardón nos cierra el chiringuito. Bueno, el pregón será el próximo 29 de junio cuando Wyoming, bueno, pues como decía, dará el pregón de las fiestas del orgullo gay. Lo hará junto a una vecina del barrio de Chueca llamada Esperanza Izaguirre. Esperanza Izaguirre. Como se confunda los de Telemadrid va a ser el primer año que retransmitan el orgullo gay. Como ese día tenemos programa, bueno, pues, Wyoming no se desplazará hasta la fiesta para dar el pregón, sino que haremos una conexión en directo desde este mismo plató con una pantalla gigante colocada por la ocasión en la plaza de Chueca, que sería, que va a ser el epicentro de las celebraciones. Un momento, nominado a mejor presentador, pregonero del orgullo, son demasiadas buenas noticias. Beatriz, son homenajes póstumos. Dime la verdad, ¿me estoy muriendo? ¿Lo sabía? Está bien, lo acepto, pero cuando muera, quiero que me incineren y esparzan mis cenizas por el lugar que siempre soñé visitar. El jacuzzi del zapataki.